En el jardín infantil, los grillitos, los niños y las tías trabajaron durante todo un año en dos áreas, gestión educativa de entornos saludables y estilos de vida saludables, es decir, comen alimentos sanos y ricos, realizan actividad física y se preocupan del medio ambiente. Principalmente el trabajo con la familia y la comunidad, en qué sentido, que la familia se incorporó tanto en esta estrategia, participó de los diferentes ámbitos, que tuvieron un conocimiento más amplio y ellos tomaron conciencia realmente y ese fue el mayor impacto que tuvimos como jardín infantil, la conciencia que tuvieron las familias. Ellos ya hablan hoy en día de alimentación saludable, actividad física, como ejes principales de la actividad de los niños y niñas, donde ellas se han incorporado en actividades dentro de la sala, que todo tiene que ver en relación a los diversos factores que influyen en la vida saludable. Hoy el Ministerio de Salud reconoce y premia al Jardín Infantil Los Grillitos como un centro educativo promotor de la salud. Esta es una estrategia que tiene el carácter de voluntario, sin embargo nosotros estamos haciendo abogacía permanentemente para que los establecimientos educacionales, ya sean públicos, particulares subvencionados, o particulares se adhieran y puedan ir mejorando la calidad de vida, como dije al comienzo, no solo de los estudiantes, sino que del cuerpo docente y de las familias. Erradicar el consumo de los alimentos altos en nutrientes críticos para los menores de 14 años con el fin de disminuir los grandes índices de obesidad son parte de los objetivos del programa Promotores de Salud, un compromiso que este jueves realizaron 16 jardines infantiles y colegios de diversas comunas de la región del Maule, quienes además fueron reconocidos por su gran trabajo. Yo siento que este tipo de programa va más allá de los niños, sino que apunta más a la calidad de vida como comunidad. Y ese es el foco que nosotros como legio ponemos, que llegue a todos nuestros integrantes. Obviamente los niños son los primeros que reciben, pero esto va dedicado a toda la comunidad. Qué mejor que enseñarlo desde pequeñitos a los más chiquititos todo lo que tiene que ver con la vida saludable, que es tan importante hoy en día para nuestra cultura, para nuestro bienestar físico, psíquico y emocional. Establecimientos educacionales promotores de la salud, estrategia enmarcada en los estilos de vida saludable, lo que de seguro nuestros niños necesitan.